Estamos en algún lugar de Big Harbor, Washington. No puedes conectar nada aquí porque, como ves en la base, los cortes son muy malos. Entonces, mira, mira esto. Obviamente, va a haber un problema ahí, que no es nuestra libertad. Así que vamos a esperar, lo mismo como el otro lado. Así que vamos a dejar de pagar. Así que vamos a proceder a retirar el producto, quiero decir, la cover. Y también, las escuelas. Vamos a dejar toda la zona limpia. No hay damage. No hay debilidad que vamos a tener o sea responsable. Todo está bien. Voy a tomar un poco de ruido para que todo esté bien. Así que las ventajas están bien. Bien. Bien.